hola amigos y amigas bienvenidos miren aquí a este a mezcal y rodríguez este aquí les traemos ya la segunda parte del vídeo de joan sebastian verdad en qué gastaba su dinero joan sebastian ya les pusimos la primera parte ahí por ahí lo pueden checar en el canal o si no aquí al final del vídeo les voy a dejar la primera parte este para que vean las construcciones que estaba realizando él antes de morir lo enorme que era no es una de tantas yo pienso no y en eso gastaba él su dinero este vamos a mandar unos saludos compitas ahí de volada no se me agüiten miren ahí a los camaradas del youtube que comentan este a rosa maría martínez trujillo a pichichis paco a olga mendoza a rudely a vega ella manda saludos a deis y vargas figueroa de parte de marisela desde tennessee a mario sorio alejandro lópez y para todos los del face que siempre están comentando hay los vídeos compitas ahí estamos miren a carolina pedrosa a humberto villegas a bulmaro hernández a apoyo apoyo al pollo de morelos a santos delgado a margarita ocampo marco cervantes rubí vargas toledo alma pereira claudia suárez a mónica rendón selene montés landa a mar y mendoza a moisés salgado este todos ellos unos saludos muy muy bonitos tenemos más pero luego les vamos a seguir con los saludos camaradas porque si no no avanzamos aquí no miren este pues ahora sí que esto ya es parte de lo que él estaba estaba construyendo miren estas bardas este camino es el que va muchos lo conocen como para las mil cascadas algo otros para las granadas hay como le quieran llamar no hay ningún problema cualquiera como lo quieran este llamar ustedes está bien así es compitas por aquí se llegaban hoy por aquí también se va a las granadas este el río arroyo que pasa por aquí pasa por los terrenos de joan sebastián la verdad no sabemos si los vendieron ya o todavía quedaron dueños los los familiares de él pero pues aquí están todos ustedes van y checando y estamos sirviendo un poquito más en las construcciones pero este es el camino compitas miren de la barda para allá pues ahí está no aquí este yo pienso que la gente que que vive por aquí es alrededor es cuántas fiestas cuántos cumpleaños cuántas veces no se dieron unos cuantos lujos no porque tenían trabajo y pues obviamente cuando hay trabajo uno tiene la la facilidad este de festejarse su cumpleaños o hacer una fiesta o llevarle un regalo a la novia o al novio como sea no miren amigos tales vamos a grabar más por aquí para que se vayan echando una idea no todas estas bardas este empezaron a construir todo esto yo pienso que como por el 2007 empezaron a construir miren este portón que padre está compas y es lo que les platicaba en el otro vídeo que que muy detallado todo no muy muy ahora sí que no escatimaron en dinero o sea yo pienso que igual él decía no pues lo quiero así y así miren el detalle de las piedras y toda la barda la hicieron de piedra de cantera me imagino porque hay demasiada cantera por aquí por estos rumbos por morelos y guerrero miren amigos miren el detalle no ahí está unas mendigas bardonononas y por aquí nos cuentan este los de por aquí cerca algunos que les tocó trabajar aquí con él dicen que era muy humilde camarada yo la verdad nunca lo conocí no más que en los conciertos pero dicen que era muy muy humilde que llegaba y saludaba y que buena onda pues el señor no miren miren la barda como les ponían la cantera y alrededor con piedritas chiquitas este diseño lo pueden ver o lo van a ver en todo alrededor de la construcción de donde bardeaba alrededor de sus ranchos miren compitas a cuanta gente no le dio trabajo no mucha gente yo pienso que de aquí varios años si estuvieron miren el portón que padre está a ver vamos a acercarlo un poquito nada más en el portón imagínense cuánto no le costó no porque ese me imagino él lo escogía y decía lo quiero así así miren las hojas de metal todo miren padre es lo que vemos por aquí afuera no sabemos lo que hay adentro no porque obviamente no no nos podemos cruzar pero aquí le estamos grabando lo de afuera no miren aquí está este puente lo hicieron bonito también yo pienso igual ellos construyeron y este río que es el que viene de las granadas o de las miles de mil cascadas amigos limpiecita el agua no una chulada de agua miren esas bardotas que están aquí a mano izquierda también las construyeron ellos imagínense para hacer esas bardas cuánto no duraron no y cuánto dinero cuánta gente trabajó miren qué chulada de río en agua a ver dice cuidemos nuestro río no tiren basura no un saludazo hay para el camarada que escribió eso no hay que hacer conciencia y no hay que contaminar porque ya ahorita mucha gente le importa y le vale que eso no pero no se ponen a pensar en el futuro miren qué bonito qué bonita agua compas limpia no cristalina nada de contaminada el agua aquí compas me imagino que obviamente pues de aquí agarraba agua nuestro camarada Joan Sebastián aquí en este rancho apenas estaba en construcción compas apenas estaba en construcción y no creo que tuviera animales todavía a lo mejor unos cuantos caballos no algo leve pero estaba en construcción es un proyecto bien grandísimo que él tenía aquí dicen los pobladores que duraron muchísimo tiempo no en construir y no se terminó compas no se terminó imagínense cuánta piedra de cantera no compró para construir estas bardas y para que se den una idea para que vean que no estoy exagerando vean el vídeo el primero que subimos ahí se van a dar una idea de todo lo que estaba construyendo con qué detalles no mucho detalle muy bonito miren amigos metemos con la cámara hasta adentro no pero nosotros no podemos entrar miren este muro de aquí a mano derecha este esta barda miren qué bonito no le fueron poniendo ahí y esta barda es como para detener para que no se venga para el río lo de acá arriba yo creo emparejaron o no sé toda aquella barda que se ve arriba también no es por donde entramos ahorita era una construcción un proyecto demasiado grande compas hay saludos a todos los compas de ahí de argentina de guatemala el salvador nicaragua de honduras de ahí también de venezuela que nos miran saludazos a los venezolanos no también unos saludazos y ahí chequen nuestros vídeos camaradas saludos y gracias por sus comentarios así es compitas miren pues ahí está no y también vamos a mandar unos saludos a ana tovar de tennessee de parte de de ruth delia vega hay saludazos para la amiga ahí saludazos también para román rodríguez de chicago unos saludazos para ti camarada también hasta chicago no a todos los compas que nos miran miren compitas ahí está el puente no otra otra vista de acá no es para que vayan delectándose ahí como que ya le quisieron hacer un mollo miren a la barda miren ya vieron gente malilla no miren compitas toda esta barda no ahí está en esto gastaba su dinero el señor joan sebastián muy buena música muy buena música que nos dejó imagínense esa bardota que está ahí miren esa para hacerla mira nada más y le sigue no hasta por allá arriba miren miren gruesa ahí saludos a este a todas las muchachas preciosas del club de fans ahí que tenemos no vamos a tener una posada por ahí este vamos a estar transmitiendo en vivo y se puede compitas pónganse truchas y ahora vamos para acá arriba este a grabarles un poco más vayan checando ustedes compitas y vayan viendo no vayan imaginándose cuánto dinero cuánto tiempo cuánto esfuerzo cuánta gente se contrató para hacer todo esto no cuántas familias se beneficiaron de esto que era lo que a él le gustaba no él siempre quería darle trabajo a la gente alrededor miren y aquí pues ya vamos para acá y vayan checando ustedes miren ahí está miren todo esto todo esto que ven aquí todo eso era un proyecto miren estas bardas todo esto como les digo no sé si ahorita siga siendo de él o de su familia o ya no no pero pues ahí se los dejo a ustedes ahí investiguenle jeje mira nada más que chulada quedé asombrado yo no asombrado de todo esto miren qué bonito y como les digo quedó yo pienso que le faltó como un cuarto no hablando ya así un cuarto de porcentaje porque no no lo terminó no lo terminó el señor obviamente tiene este más ranchos no y casas en cuernabaca y bla 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 miren esta que les voy a enseñar aquí es una chulada no una chulada miren ahí está la cruz el corazón y la herradura este la cruz porque es de la religión no sé si sepan ustedes pero él iba a ser sacerdote estudió en el seminario por eso lo de los los ángeles y lo de los santos y las imágenes y pues el corazón el corazón pues símbolo del amor no miren nada más que chulada miren pura piedra cantera y bien detallado qué hermoso quedó en serio y pues la herradura es para la suerte la para la suerte compas y pues este avión no me pregunten cómo lo metieron pero ahí está el avión no yo no sé qué iba a ser él muchos decían que creo iba a ser un restaurante o no sé los pobladores de aquí eso mencionan pero eso está adentro del rancho él solamente sabía que qué se le ocurría no pero miren hasta acá metió el mendigo avión ahí está compitas miren ahí está está el caballo no miren amigos qué pensaría este señor qué estaba pensando cuáles serán sus planes quién sabe no solamente su familia lo sabe un saludo para todos ellos si llegaron a ver este video miren amigos ahí se ven las construcciones todavía miren ahí está camaradas miren nada más aquí cuántos millones de pesos no se le fueron no cuánto no se le fue de dinero aquí al señor Joan Sebastián nada más para que miren y vean si no cada cosa que se le ocurría aquí a este a Joan lo hacía no imagínense meter un mendigo avión aquí para transportarlo traerlo cuánto no le cobrarían ahí está un corral miren ahí yo creo iba a entrenar sus caballos o a lo mejor igual iba a hacer hasta jadipeo ahí porque él también tenía este corría de toros camarada él tenía toros también de juego de de reparo y aquí les dejo esta toma compitas miren nada más qué chulada qué chulada no qué vista miren amigos qué chulada una chulada no guerrero y morelos parecido muchos cerros muy bonita vegetación todos así van a encontrar no así van a ver miren amigos hay hay que para atrás 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 ya se me atoró esto ok Ahí está Pues si les digo amigos Por ahí si quieren checar el otro video El primero Por ahí chequenlo Por ahí van a ver un poquito más De la magnitud de este rancho De esta construcción Ahí se van a dar una idea Para que vean que no estoy exagerando Ahí al final del video Ahí les voy a Al final del video Ahí les voy a dejar La conexión Para que no más le puchen Y lo vean Allá se ve el avión Miren Miren nada más Y está grandísimo El territorio que concur Está grandísimo Chulada de cerros Miren nada más Donde se pierden los ovnis Ahí no más se clavan Y ya no salen para ningún lado Pues si amigos Así está el business Saludos para los de Venezuela Miren nada más Que chulada Miren Bonito ¿no? Bonito diseño Cuando gusten Darse una vuelta Para acá Vénganse camaradas Para que ustedes Lo miren Es muy bonito Porque Lo recorren todo Por la carretera Y van a ver Todo el detalle Todo Está bien padre Todo esto Lástima que Ya Se tuvo que ir El señor Pero Hubiera quedado Muy bonito Todo esto ¿no? Miren amigos Hay saludos Para unos amigos Nuevos suscriptores Inés Luna Saúl Bulgarene Andrés Maribel Ortiz No vean eso ¿no? Allá anda este Un este Un coyote Este A Raúl Ortega Camaradas A Selmo García Rafael Palacios A 5 A Clock A Lin Lino Ahí estamos Compitas Miren camaradas Pues más o menos Ya se dieron una idea De lo que este De lo que estaba construyendo El señor De lo que gastaba En lo que gastaba Su dinero ¿no? Sus millones Mucho de su dinero Lo usaba Para construir Y Yo creo mucho También lo guardaba Era un señor Enamorado ¿no? Le cantaba el amor Ya ven a Maribel Guardia Y a unas cuantas Palomas Que tuvo por ahí ¿no? En ellas Les dedicaba Las canciones Miren que chulada De portones Miren amigos Bonitos ¿no? Es lo que les digo Que bien detallado Todo Bien detallado Lo hacía todo el señor Obviamente Él lo escogía Miren Él escogió Todo esto Me imagino O a lo mejor Igual Y la La que le tocó En turno A la mujer ¿no? Que andaba con él En ese tiempo Miren amigos Pura cantera Compas Pura cantera Pura piedra De cantera O tepetate ¿no? Como le llamen Miren amigos Pues Camaradas Pues ahí los voy a dejar Espero y les haya gustado El video Ahí este Chequen el primer video Para que se den una idea Mejor Y este Y ahí vamos a estar Subiéndole Otros más Vamos a grabar Unas posadas De ahí del rancho También camaradas Unas posadas Ahí los compas Que no son de De México Para que se den una idea Como hacemos las posadas Aquí en el estado de Morelos ¿No? Y en México Hay para que estén pendientazos Compartan el video Denle like Para que se mueva amigos Para que se mueva el video Sigamos creciendo Y por ahí En sus comentarios Donde quieren que les grabemos Este Tenemos varios pueblos Que nos han pedido Pero no hemos tenido Ahorita chance amigos Pero ya los tenemos ¿No? Ahí ténganos paciencia No se nos enojen Por esta carretera Pueden ver Todo lo que se construyó Del rancho camaradas Pues ahí los dejo Dios me los bendiga Gracias por mirar el video Y ahí estamos compitas Un saludo a todos ustedes ¿No? Gracias por el apoyo Que nos están brindando Y gracias por sus comentarios Ahí a todos Les respondemos Sus comentarios amigos Ya me anda fallando Un poco la voz Ok amigos Pues los dejo Dios me los bendiga Cuídense mucho Y ahí estamos Para la próxima compitas Un saludo a todos ustedes